Traigo de camino, pa' tu vecino, traigo la duda, pa' que te lo llevo, también traigo pa' acá, pa' la fin de placa, pero pa' chote, pa' la de lo chote, el de mi viejo. Para el que lo ve, y con esta hierba, siempre la cancha de la truca. ¡Peniero! Traigo de camino, pa' la carganta, traigo de camino, pa' la hinchazón, traigo de camino, pa' tu vecino, traigo la duda, también traigo de paca, pa' la gente blanca, el de lo chote, el de mi viejo. Para el que lo ve, y con esta hierba, se arrebata usted. ¡Oye, no! ¡Ajá, pero! Y con esta hierba, se casa usted. Y con esta hierba, caballero, se arrebata usted. Con esta hierba...